La situación vuelve a ser complicada en Castilla-La Mancha, crecen los contagios y el número de hospitalizados no para de subir. Hoy han entrado en vigor las nuevas medidas para controlar el avanza del virus, Esther Garrido. Sí, hoy ha sido el primer día con todos los municipios cerrados perimetralmente, con toda la hostelería cerrada y con un toque de queda que arrancará a las 10 de la noche. Son medidas para intentar evitar el colapso hospitalario porque hoy de nuevo aquí aumentan los hospitalizados. Según los últimos datos, ahora mismo son más de 1.300 en planta, la mayoría aquí en Toledo y 161 en cuidados intensivos.